Pero estaba leyendo un poquito sus comentarios que tanto drama con la despedida que si no es de soltera Tras la ola de críticas que recibió por la celebración de su despedida de soltera El último fin de semana Melissa Paredes no se quedó callada y fiel a su estilo grabó un video en respuesta a sus detractores La recordada Patti de Al Fondo Hay Sitio no estuvo ajena a los comentarios de algunas personas que criticaron el hecho de celebrar su despedida de soltera Bajo el argumento de que su estado civil actualmente es de divorciada y no de soltera Tanto drama con la despedida que si no es de soltera que si es de divorciada es de despedida mi amor y punto me caso Estaba leyendo un poquito sus comentarios y no sé por qué tanto drama con la despedida Que si no es de soltera que si es de divorciada es de despedida mi amor y punto me caso Manifestó Melissa Paredes bastante emocionada Por lo tanto hay que despedirnos de lo que sea, de lo que tú quieras Pero la pasamos lindo, divina, soñadas, espectaculares Y la verdad que sí, nos divertimos un montón Las chicas estuvieron espectaculares Mis amigas sí que me sorprendieron Durante la celebración Melissa Paredes también invitó a su prometido Antonio Aranda Y no dudó en bailarle en el centro de la pista Luego de pasear en un lujoso carro por las calles de Miraflores Melissa Paredes y sus amigas cantaron, bailaron y brindaron en un bar Aunque no hay una fecha exacta Melissa Paredes y Antonio Aranda se casarían en el mes de agosto Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Bray Por YouTube